Hola muy buenas a todos, somos un segundo para el canal, en este video les voy a estar hablando de los nuevos cambios al mercado negro de Black Ops 4 del día 22 de febrero Así que con el chiste de esto, vamos a empezar Todos estos cambios que les voy a decir del mercado negro son en cuanto a los suministros y de la manera en la que se consigue Porque con esta actualización 1.13 metieron un nuevo sistema de suministros y tal y no mucha gente estaba contenta con como funcionaba este sistema Tardabas mucho tiempo en obtener un suministro y cuando lo obtenías no te daban mucho También eliminaron los suministros del pase de batalla así que cuando llegabas al nivel 100 y querías ir al nivel 101, 102, 103 no te daban absolutamente nada Lo cual estaba muy muy mal Treyarch por fin escuchó a la comunidad y hizo los siguientes cambios Las cajas de reserva se podrán volver a conseguir después del nivel 100 del pase de batalla Y los saltos diarios de nivel se aplicarán nuevamente a los niveles después del nivel 100 Que antes cuando llegabas al nivel 100 y querías usar ese salto de nivel diario no funcionaba correctamente También la tasa de ganancia de las cajas de reservas a través del gameplay, a través de jugar el juego se duplicará Es decir que en vez de ser 2 horas y 5 minutos más o menos que eran pasarán a ser 1 hora o 1 hora y 10 minutos Así que eso está bastante pero bastante bien porque ahora se consigue muchísimo más rápido y en vez de ganar 1 con el tiempo anterior se pueden ganar 2 en 2 horas Y para los jugadores que hayan obtenido el nivel 100 pagando o jugando que no creo que sea posible Pero bueno a los jugadores que hayan llegado a nivel 100 y que han llegado como a nivel 120, 105 Y anteriormente no estaban las cajas Con esta actualización te darán las cajas dependiendo del nivel en el que estés Es decir que si estás en el nivel 105 te van a dar 5 cajas de reservas Y si estás en el nivel 130 te dan las 30 cajas de reservas que te hubiesen tocado pero que no estaban ahí Y obviamente las cajas se podrán ir consiguiendo al mismo tiempo que las consigues jugando al juego No sé si me expliqué bien pero una vez que llegas a nivel 100, si llegas a nivel 101, 102, 103 Igual vas a seguir consiguiendo cajas a través del tiempo y al mismo tiempo las vas a conseguir a través del pase de batalla Lo cual me parece una edición bastante bastante buena y que tuvo que estar al principio de este nuevo sistema Pero bueno, Treyar hizo los cambios, me parece muy bien que haya escuchado a la comunidad Y hice el anterior video quejándome de este sistema y en la noche lo corrigieron No, obviamente no fue por mi video porque mi video tiene como 11 visitas Pero me alegra de que Treyar haya escuchado a la comunidad y que haya hecho los cambios que tenían que ser desde un principio Así que bueno, un hecho de que te haya gustado, like favoritos y nos vemos en este video Adiós Gracias 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 Gracias